Yo La solemne melodía ¿Cómo lo estamos pasando? Estamos siguiendo el viaje Muy bien, esa es la idea El perfume de la flor Entrena vapor Esto es un poco íntimo ¿Se los voy a contar? ¿Cuántas vidas tocaron tus manos? ¿Cuántos cantos acunó el universo? Yo Otra vez descalzo Deambulando entre galaxias Reviviendo sueños que lloraron en la infancia Viendo lo sublime De este confuso cine Sin estereotipo, te toco a la distancia Se derrumba el arquetipo Que propaga ignorancia Se dislumbran otras cumbres Las ves ahí, grandes montañas Las ves en ti En mí o en tus pestañas O algo cegó Las miradas De los humanos dominados por el miedo ¿Qué es eso de ser tu propio reo? Uh, corrió, me susurró Ey, muchacho La vida es tu recreo Crea y volaremos Crea y seremos Crea y veremos ¿Cuántos barcos arpan a la isla? De los que ya lo comprendemos Hay otra forma de plantearse El hecho de estar vivo y latiendo De ser una ruca en el cemento De dar alegría al descuento ¿Cuántos van sobreviviendo? ¿Cuántos van sobreviviendo? Pocos están viviendo ¿Cuántos viendo que todo en sincronía Se entreteje en eterna armonía? Amor e ironía Tu valor valoraría Construyendo El baluarte del arte que es cada día Criaturas del presente Ahora dejamos de estar ausente Y el centeno tiene su guardián Indiga, indagación astral Indomable, inmutable es la verdad Sales a la luz y alumbras la oscuridad Y ese antiguo libro se desescribe Para escribirse pero ahora siendo libre Recuerda que siempre lo fuiste Recuerda que somos Música desde el barro hacia los astros Ciudadanos a origen deja rastros En la huella que nos traza Por la tierra que es la casa Por lo bello de ver corazones vastos Soy tan persona como alma Tan alma como persona Tan materia como esa energía Que ahora aflora En el ciruelo en primavera Ver a solas De cambio desde ti Tintineando en dos remí En el sanar y devenir de tu proceso Asumir quien soy Voy a eso Sonríe pez Hay más veces escondido Pero a veces aparece su silbido Y jamás olviden los recorridos Desde Orión nos cantan otros amigos El universo es muy antiguo Y nos toca este ciclo Aunque la ventana se desatornilló Y asumido el triciclo Por eso alivio el miedo Y me reciclo Con la luz del sol Padre infinito Con la luz del sol Padre infinito Vivirte es un rito Callarte es un delito Tu arte fue escrito Por mosaico inca Es mi tormento De darle un oficio Un beso a la maldad Y al desquicio Y es que esta cruda Esta realidad Esta en el precipicio Porque es un cambio de ciclo Si Y así Me reciclo Con la luz del sol Padre infinito Con la luz del sol Padre infinito Música desde el barro Hacia los astros Ciudadano aborigen Deja rastros Es la huella que nos traza Por la tierra que es la casa Por lo bello de ver Corazones vastos Somos música Desde el barro Hacia los astros Oh Yeah, 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 yeah Ciudadano aborigen Deja rastros Por la huella que nos traza Amor la tierra que es la casa Por lo bello de ver Corazones vastos Y ahora para ir terminando Porque siguen muchos raperos Quiero invitar a mi hermano en secreto Con esto nos vamos Sí o sí Yo Esto es para que salten. Ojalá poder sanar esa parte de cada uno que nunca aceptaste, que enferma estuvo. La hoja va a caer solo para darte un saludo. Si yo sería tu sastre, andarías desnudo. Tanto que hablaste y terminaste mudo. Todo lo guardaste y pensaste pa' futuro. Pero no pensaste que cada minuto que dejaste es el futuro. Por eso los disfruto a menudo, te lo juro. Comenzaste a descargarte por tus nudos en la espalda. Amo lo que fumo, odio lo que guardo. Subo, con los dedos en tu falda. Poesía cruda, trozos crudos para amar de una forma no tan amarga. Letras mapean detrás, tornartea detrás. De la zona los crachea, él sabe lo que habla. Te lo aseguro, que cada uno es su propio ángel del agua. Cada uno ve la vereda que deciden recorrer los pies. El futuro no es nadie, el ayer se fue. Presencia, presente y fe. Cada uno ve la vereda que deciden recorrer los pies. El futuro no es nadie, el ayer se fue. Presencia, presente y fe. Así se hallan las agallas para vallar en honor a Gaia. Por ella paso de ser de un hombre a Zaya. Jingle, jingle, yang no fallan con armonía. Armo melodía sin tic-tac. Un ermitaño del hi-hat que no haya. Color de jaiba bajo el sol de la playa. Bloqueamos el sol, que paradoja. Vaya ignorancia del hombre tan canalla. Ese desbloqueador, oh. Pápate con la toalla. Filtro UV, pa' que no vio lo que tuvo. Hubo nube y me elevo así lo que soy. Sube. Vuelvo de nuevo al punto de partida. Es el alma guerrera versus la mente dormida. Ida, vida, dame mi dolida, bienvenida. De pasto dile a dila que en estrellas se vacila. La incertidumbre baila y sale esta isla de Godzilla. Bum, fue llamada a Faka Cámara que nos vigila. Date la vuelta, puedes detonar tranquila. Se queman las comas y volvemos a hacer energía. Se queman las comas y volvemos a hacer energía. Cada uno ve la vereda que deciden recorrer los pies. El futuro no es nadie, el ayer se fue. Presencia, presente y fe. Cada uno ve la vereda que deciden recorrer los pies. El futuro no es nadie, el ayer se fue. Presencia, presente y fe. ¿Qué ocurre en secreto, cabros? Noche en secretiana, gracias por estar acá. Fuerte ruido, ST. Y muchas gracias por todo, sigamos pasándolo bien. Gracias.